¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es martes 25 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, lo primero, cuarta dosis. ¿Quiénes deben tomar? ¿Quiénes deben ponérsela? ¿Por qué una cuarta dosis? Mayores de 50 años, personas con enfermedades inmunosupresivas, ya saben, viene esta cuarta dosis en un momento en el que ¿qué hacer con la gasolina? Los transportistas de Panamá Oeste van a mantener o están llevando a cabo esta lucha. Ayer hubo realmente un caos para poderse, pues, moverse entre Erreján y La Chorrera. Y, pues, ¿cuáles son las soluciones que se presentan? No solamente a mediano y a corto plazo, sino a largo plazo. En un momento también en el que Elon Musk, este magnate sudafricano, innovador, pues, compra Twitter. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta compra? ¿Será Twitter más democrático? Pues, ¿podrá esta red social volver a ser lo que fue a inicios de la década pasada? Bueno, hoy hay buen fútbol. Pues, Real Madrid-Manchester City, pues, la primera llave de la Liga de Campeones de Europa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en Canal Continente Radio y en Canal 21X TV. Martes. Martes. Martes 26 de abril del año 22. Muchas cosas que le vamos a contar con los hechos que están ocurriendo en el mundo y usted decide qué hacer con esta información. Mientras usted se toma su cafecito o viene... Alguna cosa está pasando en el mundo. Uno de ellos es la inflación. Ahora le hablo sobre esto. Hay una tendencia en el mundo siempre, los gobiernos, a mirar estos, digamos, estos procesos inflacionarios que son cíclicos. ¿Te recuerdas en el año 2008? ¿Te recuerdas todos los golpes que...? Bueno, que aquí tuvieron que... Fue donde se pone la fórmula de paridad para poder frenar esa escalada del precio del combustible. Entonces, tenemos ahora mismo una escalada inflacionaria. Nos está afectando a todos. A todos. ¿Cómo actuar frente a este hecho, unido a las variables que a lo largo de este quinquenio se han venido dando? Como la COVID, este problema de la cadena de suministro, esta guerra que ha impulsado Rusia contra Ucrania, los problemas que confronta la República Popular, China, el incremento del precio del combustible. ¿Qué hacer? Entonces, frente a eso hay que actuar con creatividad. Esto de estar pensando lo primero en subsidios, es una cosa que... El subsidio, por ejemplo, en nuestro país ha sido tan estirado. Un poco más de la ley y se revienta. Hay gente, por ejemplo, que piensa, Fernando, estemos televidentes y radioescuchas, que yo puedo bajarle los impuestos de la gasolina, pues... Desaparecer los impuestos. Sí, eliminarlo, pues. Entonces, sí, está bien. Y cabo con el gas natural ese... Que usa todo el mundo. Es decir, el problema del subsidio de la gasolina es que todo el mundo no se mueve, no usa gasolina, pero todo el mundo sí lo usa. ¿Qué hace el tanquecito de gas? ¿Qué hacemos, Juan? ¿Ves qué es lo complicado? Entonces, cuando usted tiene este tipo de productos, como por ejemplo el combustible, usted tiene una demanda inelástica, ¿usted qué tiene que hacer? Hombre, depender del movimiento de los precios y aplicar la economía de mercado. Simple. Ahora le hablo sobre esto y qué quiero decir con ello. Porque no compran a futuro. Fíjense, lo que ello requiere es tener un nivel de disponibilidad. Bueno, es que lo irónico de todo esto es que todas las piqueras de buses y de taxis tuvieron estaciones de gasolina. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el subsidio que se le va al diésel? Todo terminó siendo un verdadero enredo. ¿Y ahora qué les queda? Bueno, hay herramientas que el mercado te da. Compra a futuro y el precio de hoy, 2.000 galones, 5.000 galones. Y bueno, a ver qué pasa. Como por ejemplo la panta de gas natural nuestra, de gas licuado natural nuestra allá en Colombia. Nuestra porque es de ese país, no es que es del Estado. Cuando uno habla de unas cosas que son nuestras porque existen en el país, tiene un precio establecido para el futuro. Para el futuro. Entonces, usted tiene un precio estable. Tú le estás garantizando a la gasolinera, o a este tiempo, a la compañía de gas, la compra de cierta cantidad de galones por mucho tiempo. Para que usted vea por dónde vamos, déjeme darle algunas dinámicas que están ocurriendo en algunos países importantes, fundamentales para el mundo. Uno de ellos es la República Popular China. Lo que pasa en la República Popular China, a nosotros nos debe interesar, a nosotros en Panamá en particular, porque China es uno de los clientes más importantes del canal, uno de los clientes comerciales más importantes de nuestro país. y se encuentra en medio de una situación compleja, políticamente hablando, con esto de Rusia. Pero fíjese lo que está pasando en China. Cuando surgió este problema del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de la COVID-19, China tuvo, en el sitio donde se generó esto, que fue en Wuhan, tuvo una actitud y un enfrentamiento ejemplar. Por durante año y medio, ejemplar, probó vacunas, controló eso. Pero ahora, cuando los demás países vienen de vuelta, particularmente los Estados Unidos, por ejemplo, Europa, y hay brotes, brotes, ahora es con Omicron, que han golpeado duramente a la República Popular China. La velocidad de reproducción de este virus, por ejemplo, lo que vimos en Shanghái, y no estoy hablando de una ciudad de un millón, de menos, estoy hablando de un área donde hay más de 22 millones de personas, con infecciones de 22 mil por día. Y todavía, Shanghái tiene fuertes niveles de inversión. Entonces, China hizo una política de contención fuerte, ¿sobre qué ciudad? No sobre cualquier ciudad. Una de las ciudades que es centro neurálgico, financiero e industrial y comercial del mundo, y que tiene puertos importantes que permiten o no desarrollar la cadena de suministro del planeta Tierra. Entonces, China se enfrenta a ese problema que ahora estalla en Beijing, la capital, que también es una área de agrán. Y China está ahora mismo empeñada en producir 20 millones de textos, que yo creo que ya se han hecho. Pero, por ejemplo, en el barrio de Chaoyang, que es el barrio, Fernando, que si usted conoce la República Popular China, se conoce en Beijing, ese es el centro comercial de Xi'an, y en donde se encuentran la mayoría de las embajadas. Entonces, China está tratando de contener allí, porque se están produciendo infectaciones en Beijing por cerca de miles. Y todavía en Shanghái se producen 17 mil infectados, y 89 muertos. Entonces, China tiene un gran problema de cómo contener eso. Y eso, con la política del presidente Xi'an, Xi Jinping, eso significa confinaciones, confinamientos, cierres, que en Shanghái han sido un desastre. El propio gobierno lo reconoce y está haciendo algunos ajustes en Beijing. Pero todo este proceso que se está dando en China, que ha provocado una caída de la importación y exportación de China, ha producido una reducción de la demanda de combustibles en el mundo. Y ayer el petróleo, en sus primeros días, en sus primeras horas de la mañana, cayó hasta 6 dólares para terminar la jornada, en el caso nuestro, en el WTI, por debajo de 100 dólares, casi en 99 dólares el barril. Entonces, esta situación de China, más el proceso de caída del crecimiento económico, motivado además por esto, por el alto costo de la energía, además de esto, por la pandemia, por los niveles altos de endeudamiento de las grandes corporaciones chinas, ha provocado una situación de preocupación en el mundo. Que se va a solucionar en la medida en que China vaya saliendo de estos problemas y que se le complican a Xi Jinping, recuerde que él va hacia su consolidación de su mandato, su premo. Yo creo que en el mundo, pocas personas tienen tanto poder centralizado como el presidente Xi Jinping y el presidente Putin. Pocas personas en el mundo con ese poder. En el caso de China, un poder extraordinariamente más grande con respecto al poder económico. También tiene un poder militar, un poder de una población que ha venido aumentando su capacidad de consumo. China es la segunda economía del mundo. Y Rusia es la segunda economía militar del mundo. Entonces... Bueno, yo creo que está también poniéndose en duda lo que está pasando en Ucrania. En cuanto a la posesión de armas. En cuanto a la posesión de armas nucleares. Sí, sí. Las posesiones convencionales han resultado... Lo que ha pasado en Ucrania es que se ha demostrado el atraso de Rusia en el manejo de guerra. Escribió en el New York Times eso de que es una economía... Es una superpotencia potente. Y que realmente está puesto en duda no solamente su peso económico, que ya estaba puesto en duda, sino su potencia militar. Bueno, el general Austin, que es el secretario de Defensa de los Estados Unidos, un hombre de una gran capacidad militar, dijo que el desgaste... Estamos interesados, dijo él, refiriéndose a los Estados Unidos, en desgastar a Rusia lo más que podamos. Y en eso está Rusia, desgastándose la cantidad... Ahora, déjame terminar esto de China. ¿Por qué es importante saber lo que está pasando en China? Porque el impacto de él en los mercados es instantáneo. Ayer hubo una recuperación extraordinaria de los mercados. Porque pasaron otras cosas, entre todo esto que le hablaba Fernando de Twitter y el señor Elon Musk. Pero cuando usted mira esto, mira China, mira todas estas grandes inversiones, es que se da cuenta usted de cómo un hombre, cómo la concentración de este neoliberal ha producido una concentración de la riqueza obscena, por decirlo menos. Por ejemplo, en el caso de Putin, miren la cantidad reducida de hombres y mujeres que concentran una de las riquezas más grandes de la humanidad, con capacidad de comprarnos a todos. Lo que es la gana. ¿Quién se le ocurre comprar un bote de mil millones de orejas? Nada más pongase a pensar o 500 millones o 100 millones. Nada más pongase a pensar en el mantenimiento, el seguro, la tripulación, la tripulación, todo el costo de eso. Entonces, esta concentración de la riqueza que también se dio en China y es la razón por la que Xi Jinping venía cerrando las llaves a los oligarcas chinos porque él estaba viendo lo que estaba ocurriendo en China, pero en Rusia. Iban camino a eso, exactamente eso. ¿Y quiénes estaban propiciando la inversión de estos grandes inversiones? Estos grandes oligarcas rusos, Inglaterra, Francia, Suiza, los que nos están imponiendo sanciones a nosotros. London Grado, le llamaban ya los que nos están poniendo sanciones a nosotros. Esta guerra ha sacado eso a flote. Y ayer nos informamos que el señor Monk, un hombre que tiene 87 millones de seguidores en Twitter, que además es excéntrico, incontrolable, dice lo que le da la gana, ha encontrado en Twitter una herramienta de insultar y recoger y de golpear. Y la plataforma de Twitter que tiene más de 300 millones de seguidores. Tiene 2.300 cuentas y 2.300 millones de cuentas. Usted no la paga. Hoy, el modelo de Twitter es que usted es el negocio para ellos. Es a usted el que ellos quieren. Cada vez que usted te trae tu perfil está ahí. Y ellos saben con eso lo que usted quiere comprar. Entonces ellos venden a las empresas si a usted le gustan los zapatos de Froshen o los zapatos rusos o los zapatos chinos o europeos. Las armas le gustan. Saben todo de usted. Entonces lo meten y a usted es un objeto de un target. Ningún nivel de inteligencia del mundo tiene más control de esto que las redes sociales. Entonces él ha comprado esta plataforma que sacó el señor Trump sacó una plataforma y que ha sido un fracaso. Dijo que no iba a regresar a Twitter incluso con la compra de los monstruos. Entonces no le queda nada a lo que digan ellos. Miren lo que van a hacer. Los republicanos están contentos por esta adquisición pero lo que quiero llamar la atención es que en este mundo moderno usted tiene que hacer ajustes a su conducta también. Esto fíjese con China y su efecto en el mundo. Si usted le suma eso el efecto de la guerra de los intereses del señor Putin por ejemplo y lo que está ocurriendo en Ucrania. Una guerra que ya pasó los dos meses y que vamos a rumbos al 9 de mayo y el señor Putin su intención es tomarse la región de Donbass para decidirle a los... Fíjense lo que dijo Lavrov ayer el ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros vamos a negociar en serio cuando tengamos un avance en la guerra. Es decir se va a negociar sobre lo logrado en la guerra. Es decir si ellos quedaron con la región de Donbass militarmente ocupada y con todo lo que es Bodeza entonces el territorio eso es de ellos. Esa es la concepción de expansionismo de estos señores. ¿Qué está haciendo Occidente? Le está haciendo costoso esta terrible guerra que a Ucrania le ha costado miles de muertos y la destrucción masiva de su infraestructura como ciudad como país. Pero todavía Putin no puede exhibir una victoria en Ucrania. Entonces se llevó al señor Lavrov ayer a decir la siguiente salvajidad de que aunque Rusia este es un lenguaje muy de la autodoxia rusa y de la autodoxia china también aunque Rusia se opone por principio al uso del arma nuclear no se puede descartar una guerra nuclear en la tercera guerra mundial con uso de armas nucleares para que luce ese argumento usted tiene que pensar que a él no le está yendo bien en la guerra convencional que está haciendo sencillamente no tiene que buscar argumentos de nada él está diciendo que ellos serían capaces de recurrir si esto continúa y fíjese lo siguiente que tenía todo armamento que entre a Ucrania será objeto de acciones militares incluyendo lo que pasa por los Estados Unidos yo quiero saber qué pasa cuando ellos comiencen a destruir movilizaciones hechas por Inglaterra Estados Unidos esa amenaza de él es una clara confesión de que no están ganando las guerras y esas guerras van a continuar por meses el señor Putin pudiera anexarse a Ucrania lo que está pasando en Rusia hoy es que el poder acumulado se va a destruir en Rusia y va a quedar China como la potencia más poderosa para enfrentar a los Estados Unidos pero esa ruta es muy peligrosa para Xi Jinping porque le faltan meses para el congreso de octubre entonces todo el mundo está apostando a cosas que nosotros no controlamos y por eso que yo se lo estoy explicando porque usted debe tener claro que la guerra de Ucrania no se va a acabar mañana y no hay ningún interés de Putin de negociar absolutamente nada hasta que él no tenga asegurado lo que él denominaría un triunfo que la adquisición permanente de territorios al que él pueda anexar a su expansionismo territorial de esa Rusia imperial de la que él sueña pero a costa de la destrucción de Ucrania y a costa de los sacrificios enormes que tiene que pagar la población rusa que ya comenzó a emigrar sobre todo a Turquía pero eso como se refleja en nuestra región y esto va provocando en nuestros países muy dados al populismo a crear acciones populistas fíjese esta noticia en Ecuador el gobierno del presidente Guillermo Lazo anuncia que debido al populismo que reina en la asamblea de su país Ecuador necesita urgente ayuda financiera para poder sobrevivir vaya que Ecuador además de tener petróleo además de ser un país altamente con capacidad de tener mejor vida el rechazo a las medidas que le dio el senado la asamblea en Ecuador al proyecto del señor presidente pone Ecuador sin salida y atrapado en un ataque brutal del narcoterrorismo proveniente de Colombia de Brasil que se ha instalado en Ecuador bueno yo son acuerdos de que Perú Colombia y Bolivia y Ecuador son los únicos lugares donde se produce la hoja de coca es decir ellos están produciendo y ahora se está transformando industrialmente en Ecuador no olvidemos que Ecuador es el país más densamente poblado de Sudamérica y si usted mira Perú la última encuesta que vimos de Perú ayer el Senado en la asamblea porque en ahí esa es una sola cámara en la cámara en el Congreso tiene 11% de positivo 11% eso es nada y de hecho eso ha llevado al presidente de Castillo a acariciar la idea de cerrarlo y si lo hicieron no pasará nada ya dentro de la crisis que hay en Perú una más una menos pero además de eso el presidente va a presentar una reforma constitucional en un momento en que nadie gobierna este es el resultado de los populismos desde uno que representaba a la señora Keiko Fujimori y la otra que representaba a Pedro Castillo un novato dirigente magisterial sin experiencia apoyado en un partido marxista leninista se ha visto más combinación peligrosa que esta que comenzó gobernando fuera del palacio porque no quería entrar al palacio y después tuvo que volver porque se dio cuenta que la constitución lo obligaba para ir el sombrero y al sombrero esas visiones folclóricas tan buenas para una fiesta pero no tan buenas para gobernar entonces usted observe lo que está pasando allí si usted se mueve a México la situación de López Obrador en este momento en la que todo el mundo es culpable menos él de lo que pasa en México y la situación de México desde el punto de vista económico por la inflación lo va a obligar a él a tomar medidas más realistas porque este es un proceso que nos va a llevar durante todo lo que queda del año 22 esto no es una cosa que se va a resolver porque yo mañana digo que se acabó la guerra se acabó la guerra no, no, no entonces creo nada más las medidas que están impuestas en práctica están ahí para quedarse si Putin se anexa territorios de Ucrania como va a pasar las medidas se van a mantener por un periodo prolongado y la guerra va a tener una manifestación en el campo económico y laboral para todos nosotros esto en los próximos meses esto no es nosotros vamos a elecciones en el 24 por eso le estoy hablando de esto pero si usted va a Argentina en Argentina el presidente argentino lucha por una inflación galopante con un peso que se cayó con una pelea con su vicepresidenta con una pelea con su vicepresidenta y con una inflación en alimentos que produce un incremento de la pobreza en un país que es capaz de alimentar a más de 400 mil 10 veces más la población que tiene usted se va a Brasil y en Perú además la falta de fertilizantes va a producir falta de alimentos cosa que le pasa a Brasil y hoy por ejemplo si las elecciones fueran hoy Lula fuera presidente las elecciones son hoy son en octubre y algunas cosas van a pasar en ese país que le estaremos contando pero la última información que yo tengo de Brasil consolida en el liderazgo de Lula probablemente por incapacidad del presidente sin duda alguna de atender cuáles principales problemas tiene la pandemia fue un manejo desastroso la economía la inflación en doble dígito la pobreza y la incapacidad para definir una política exterior en una economía tan poderosa como Brasil usted se imagina eso lo que eso Fernando significa y fíjese ahora mientras esto está ocurriendo en Panamá se reunieron los 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 ministros de relaciones exteriores de 22 países y ahora en junio va a haber la cita de la cumbre de las Américas que se va a dar en Los Ángeles California el gobierno cubano reclama que no ha sido invitado a la cumbre de las Américas y Rusia reclama que fue sacada de observador de la OEA pero todos atacan a las organizaciones latinoamericanas de ser serviles de los Estados Unidos pero quieren estar ahí de esas contradicciones ¿qué va a pasar si Cuba no está? no sé no sé aparte de los discursos siempre largos que dan América Latina ha habido unos momentos muy graves en los que nosotros debemos entender que estos populismos de derecha o izquierda no van a producir absolutamente nada nada más que las pobrezas que ya nos están llevando en este momento que estamos con nosotros conversando Antonio Gutiérrez Secretario General de la Organización de Naciones Unidas está o en Rusia o llegando a Rusia para comenzar con Vladimir Putin a pesar de que Zelensky había propuesto que primero pasara por Ucrania para buscar una mediación no va a haber mediación Rusia no está interesada en la mediación porque no tiene triunfos que exhibir aparte de la destrucción no hay nada que exhibir no hay territorios tomados uno que otro y el ejército ruso de acuerdo a la inteligencia inglesa ha sufrido más de 15 mil muertos los que carganes la ponen más alta le han destruido más más de mil vehículos el costo de infraestructura que ha tenido Rusia en estas 60 días ha sido enorme más el costo económico y financiero que Rusia ha tenido que pagar y la oligarquía rusa que anda huyendo por todos lados nunca se pensaron de esto y hay el domingo las dos elecciones que se dieron tanto en Eslovenia como en Francia fueron una derrota para Putin así como la victoria de Hungría fue una victoria para Putin estas dos particularmente porque ahora Francia comienza el cuadrifice y se termina con esto Inglaterra al primero Alemania ha autorizado la entrega de tanques lanzacohetes a Ucrania esto le iba a llamar la atención porque el país más dependiente del gas y del gas y del petróleo ruso es Alemania cuyo ex primer ministro Schroeder fue uno de los que más negocio hizo con Putin por eso Inglaterra está mandando los minos los carrozos pequeños de alta precisión porque ¿qué está haciendo Occidente? está probando armas de defensa con la precisión tecnológica y está midiendo la calidad de las armas rusas eso es lo que está ocurriendo la India incluso canceló un montón de armas rusas y todo el mundo occidental tiene los ojos igual que Rusia tiene los ojos puestos sobre la movilización de lo que está haciendo Rusia y la nueva guerra tecnológica la inteligencia ucraniana se está nutriendo de la inteligencia tecnológica de Occidente y de la capacidad defensiva de las armas por eso es que el señor Putin ayer comenzó a destruir ferrocarriles porque el no avance se debe al apoyo masivo que ha recibido sin duda alguna Ucrania del mundo occidental entonces en esa guerra en general nos estamos desarrollando nosotros también a la vuelta quisiera hablarles sobre este problema de los combustibles y estos paros y quisiera dar algunas opiniones nuestras sobre qué está ocurriendo qué debemos hacer nosotros frente a la situación que tenemos subsidios o entender la economía cómo funciona dos en el marco de eso la atomización política que nos está azotando y cuáles son las perspectivas en un momento en que Panamá tiene en sus manos importantes opciones para seguir avanzando bueno eso es lo que lo que todos esperamos yo creo que antes José de ir al cambio comercial de parte de todos los que le conocimos nuestro amigo Bonagas ha sido ayer un hombre que siempre tenía una sonrisa y nosotros que lo conocimos cuando trabajamos en Metcon pues una gran pérdida para una gran persona una gran persona que Bonaguita es nuestro deseo de que estés en un lugar donde puedan disfrutar de tu alegría para la eternidad siempre contento siempre contento